Conferencista, el doctor Edelman Antonio González. Él es médico intervista, neumólogo egresado en el Hospital de Clínicas de José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en la IPS Centro de Atención Pulmonar y tiene más de 20 años de experiencia trabajando en enfermedades respiratorias. El doctor nos va a hablar de pacientes con enfermedad autoinmune, quiénes y cómo deben ser tamizados para enfermedad pulmonar intersticia. Muchísimas gracias. Muy bien, no tengo conflicto de interés para esta presentación. Vamos a mirar el primer caso clínico. Se trata de una mujer de 46 años de edad que ingresa a nuestra consulta por dificultad respiratoria. Tiene como antecedentes arritmia, cardiopatía, hipertensión, hipotiroidismo y un diagnóstico de esclerodermia en el año 2005. No otros hábitos patológicos, tiene tres cesáreas, no acepta vacunas. Ese es el peso, el examen físico, unos rales repitantes basales, un ecocardiograma que evidenciaba una presión sistólica de 58 milímetros de mercurio con una tricúspide normal y un derrame pericárdico leve. Y cuando nosotros la vimos, pensamos en completar el screening de esta paciente con una caminata de rehabilitación. Dado que tenía una hipertensión pulmonar, le solicitamos un cateterismo cardíaco derecho y completar una prueba de función pulmonar con caminata, difusión de monóxido de carbón. Y por supuesto, unos gases arteriales y una prueba molecular para fibrosis. Esta es la espirometría, en donde se evidencia una capacidad vital de 59% para una sugerencia de una restricción de grado moderado grave, sin evidencia de respuesta al broncohilatador. Y esta es la tomografía, en donde se evidencia un compromiso a nivel superior con algo de vidrio, retículo, algunas cavidades quísticas, haciéndote esta imagen más evidente en los lóbulos inferiores con mucha reticulación, engrosamiento, algo de vidrio y algunas lesiones quísticas. Pero además, tenía un diámetro del tronco de la arteria pulmonar de 32 milímetros y un tercio inferior del esófago dilatado. El siguiente caso se trata de un hombre de 38 años de edad que nos consulta porque había estado internado con dificultad respiratoria y una neumonía, con antecedentes de asma desde los 12 años, bispepsia, enfermedad por reflujo, alérgico al polvo y trabaja en una empresa de construcción como coordinador de salud. Ya con un diagnóstico de polinocitis, tratado por reumatología con estos medicamentos, y había recibido su vacunación e inclusive vacuna para el COVID. Un paciente con estas condiciones al examen físico, con estos signos vitales, con unos pulmones bastante libres de ningún ruido adventicio y sin edemas. Este es el patrón tomográfico. Fíjense ustedes la primera tomografía que es de septiembre de 2020, un compromiso inicial debido a algo de reticulación en los lóbulos superiores, pero que se hace más evidente en las bases, con mucho retículo, algo de impresionada consolidación, inclusive bronquiectasias. Le hicimos acá boca abajo y quíjense que no se va la imagen. Esta es la última tomografía que se le hizo este año, en donde la verdad no hay mucha diferencia. Se sigue viendo la opacidad con reticulación y más con bronquiectasias inclusive en los lóbulos inferiores. Este paciente cuando nosotros lo vimos, también tenía ya pedida una biopsia de pulmón y la patología informa de una neumonente que sea lo usual, que es lo que está coincidiendo con la imagen que estamos viendo en la tomografía. El tercer caso, perdón, esta es la parte funcional del paciente. Miren ustedes cómo evoluciona la capacidad vital. Cuando lo vimos de primera vez, tenía 32% de capacidad vital. En el 2021 tenía 38%, en abril tenía 39% y la última que se le hizo este año tiene 227,49%. Y una de LCO, solamente pudimos hacer una de LCO con 18%, pero miren ustedes lo interesante de la caminata de este paciente. La verdad que lo estuvimos viendo muy de cerca y la última caminata de este año es de 621 metros sobre un teórico de 548. Y cuando vemos las curvas, vemos una curva restrictiva, con una curva volumen-tiempo, con una difusión de monóxido de carbono, 42%, y con unos volúmenes donde se divisa un aumento de la resistencia sin respuesta bronco dilatadora. El tercer caso es este paciente. Es un hombre de 70 años de edad, que ingresa por dificultad respiratoria, tiene un IPA de 20, que había dejado hace 20 años, diabético, cardiopatía isquémica, con angioplastia más estén, había tenido una afección gastrointestinal, Parkinson, y trabaja en una empresa de construcciones civiles. Cuando lo vemos, un paciente adelgazado, con temblor, 55 kilos, había bajado 8, con una saturación buena, una presión arterial y con bandas retro-ribasales. En los análisis, este paciente nosotros lo mandamos a estudiar la parte reumatológica, porque evidenciaba algunos dolores articulares y entumecimiento matinal de las manos, y lo mandamos a reumatología. Se le pidió el factor reumatoideo, este es el resultado, el ANA, este es el resultado, el anti-DNA, los anticuerpos extractables, anticuerpos anticiturínicos, mayor de 400. Y este es el hemograma, estas son las plaquetas, y el paciente había recibido todas sus vacunas. Y esta es la tomografía. Si analizamos bien, acá en la parte superior, se ven signos de enfisema paracetal, pero además tenemos signos de enfisema centoloburillar, localizado principalmente en los nóbulos superiores. En la medida que nos vamos hacia abajo, vemos que van apareciendo lesiones quísticas basales, con engrosamientos, bronquiectasias y reticulación. Este paciente nosotros lo interpretamos inicialmente como un patrón de energía intestinal usual, asociado a una quinta reumatoidea, pero cuando vemos las imágenes de enfisema paracetal, enfisema paracetal y enfisema centoloburillar, en estos pacientes también se puede ver la combinación del síndrome de combinación valga redundancia de patrón de neumonía intestinal usual con enfisema, principalmente de tipo paracetal. Esta es una combinación que es frecuente, más de lo que uno piensa que se pueda presentar. Y aparentemente la relación se da porque hay un causal que es común, que es el cigarrillo. Fíjense que este paciente tiene un IPA de 20 y es evidente que en la parte superior tenemos enfisema paracetal, enfisema centoloburillar. Y es la característica tomográfica, la existencia del enfisema en la parte superior y la existencia de la fibrosis en la parte inferior. Teniendo en cuenta estos tres casos, esta es la evolución de la función respiratoria de este paciente. Estos pacientes no hacen un patrón funcional característico, no obstructivo ni restrictivo. Muchas veces inclusive podemos tener pruebas funcionales no concluyentes, inclusive normales, porque hay que echar mano de la difusión de monóxido de carbono y la caminata. Y en este paciente vemos como la difusión de monóxido de carbono 47 y 49%. Estas pruebas fueron realizadas en el centro de atención pulmonar. De manera que al final le hicimos un diagnóstico a este paciente de un síndrome combinado de enfisema con fibrosis pulmonar. Este síndrome no es patrón neumónico del patrón NIMI de la FPI. Se puede ver en cualquier otro tipo de enfermedad infesticial, pero es más común verlo asociado a la fibrosis pulmonar y biopática. Estando presente ya en lo que plantea la pregunta, tenemos tres componentes importantes. El primero, ¿cuál es? ¿Qué son las enfermedades autoinmunes sistémicas? Y tenemos que entender entonces que estas se caracterizan por una desregulación del sistema inmunológico que da lugar a la activación de células inmunes para atacar autoantígenos y producir inflamación y daños en cualquier tejido. Y dentro de estas enfermedades autoinmunes sistémicas tenemos una enfermedad de tejido conectivo. Cuando vamos a la siguiente pregunta, o al siguiente distrato mejor, esta misaje son pruebas que son capaces de identificar un factor de riesgo o mutaciones eléctricas. que se está adelantando. ¿Sí? Entonces, son pruebas que son capaces de identificar un factor de riesgo o de mutaciones genéticas que permiten el inicio de la enfermedad, así como también pruebas que ponen de manifiesto alteraciones estructurales de enfermedad antes que la enfermedad progrese y se vuelva asintomática. Y por supuesto, entender que las enfermedades del intersticio son un grupo amplio, complejo, heterogéneo de afecciones que afecta al intersticio pulmonar. ¿Qué dice la literatura? Que la afectación del parénquema pulmonar en sus diferentes formas puede ser la primera y en ocasiones la única manifestación de una enfermedad autoinmune sistémica. Que el reconocimiento del avance autoinmune en el estudio de una enfermedad intestinal difusa tiene por objeto no solamente definir su diagnóstico, su tratamiento, sino que también nos va a ayudar a predecir cómo va a ser el comportamiento de esta enfermedad. Por otro lado, esto me he enredado, así que me he enredado. Por otro lado, la guía ATS reafirma este concepto de que la enfermedad intestinal es la primera manifestación, es el síntoma más común que se puede presentar en la enfermedad del tejido conectivo y que estas enfermedades intersticiales se tienen que sospechar en cualquier tipo de enfermedad del tejido conectivo, principalmente en la artritis reumatoidea, en las creoses sistémicas y en las miopatías inflamatorias. ¿Cómo la vamos a detectar? ¿Cuál es el método de elección de tamizaje? Definitivamente la tomografía de alta resolución. En esta tomografía de alta resolución, lo que vamos a buscar es una combinación de reticulación, poco virus medilado, vamos a encontrar bronquiectasias y bronquialectasias, panal e imágenes quísticas. Pero si bien esto es importante para el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que no todo esto significa que es una enfermedad intersticial, por lo que tenemos que tener presente el diagnóstico diferencial, principalmente de tipo infeccioso, por medicamentos y algunas otras enfermedades. De la mano de la tomografía para alta mensaje en estas enfermedades, vamos a tener las pruebas de función pulmonar en algunas ocasiones, como vimos en el caso de nuestra paciente con esclerodermia, con sospecha de hipertensión pulmonar, un ecocardiograma, un cateterismo cardíaco y, por supuesto, el test de caminata y los gases arteriales. ¿Qué otro dato es importante? En esta checklist que fue publicada, aparecen unas recomendaciones para que nosotros como neumólogos sospechemos una enfermedad intersticial en nuestro paciente y sospechemos una enfermedad reumática en nuestro paciente con una enfermedad intersticial. ¿Cuáles son esos? Síntomas, por supuesto, de enfermedad musculoesquelética, el entornicimiento matinal, la presencia de papla, la presencia de exantema, la presencia de nódulos, la presencia de ornimientos articulares, rápidamente nos tienen a nosotros que hacer pensar en una afección del intersticio. Y para los reumatólogos, cuando ellos se enfrentan a un paciente con una afección de neumática, ¿qué los debe hacer pensar en una afección del intersticio? La presencia de una oscultación en donde se escuchen reales tipos de reputaciones, la presencia de una disimedia que empeora con el ejercicio, la presencia de una tos seca que no tenga otra aplicación diferente como una falla cardíaca o un proceso infeccioso. Por eso existen estas banderas de señalamiento para que las pongamos en prácticas en caso de que tengamos a un paciente en quien sospechamos una afección del intersticio o en un paciente en quien sospechamos una afección del tipo reumático. Fíjense que, así como hemos mencionado esto, tenemos que tener presente que hay factores de riesgo para que nuestros pacientes con una afección del reumático desarrollen una afección del intersticio. Y si nos detenemos a mirar los cuatro grupos más importantes como es la artritis, vamos a tener que la edad, el tiempo que lleva a la enfermedad, el color negro de la piel, la duración de la sintomatología, el entumecimiento, mucha sintomatología y muchos, y los niveles de anticuerpos muy elevados son factores de riesgo para que este paciente desarrolle una enfermedad intestinal. De igual manera, en el paciente con esclerodermia a la edad, el ser hombre, menos en la mujer, la raza negra, la duración del tiempo, la sintomatología difusa y la elevación de los títulos nos hacen sospechar que este paciente va a tener progresión de su enfermedad. Por razón de tiempo no voy a leer los otros estudios. Si yo tengo ese paciente entonces, ¿cuáles son las manifestaciones a nivel pulmonar que van a tener estos pacientes? Y las manifestaciones pueden ser saber primero que son frecuentes y dentro de la más frecuente la esclerodermia. Le siguen la artritis reumatoidea y le siguen las neocites inflamatorias. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero, la de la enfermedad y segundo, saber que estas afecciones pueden comprometer al paréntema pero también producen lesiones extraparentumatosas. Y en caso de la artritis reumatoidea el patrón más común que vamos a mirar en todas las enfermedades intestinales que afectan el intersticio es el de la enfermedad intestinales pero la artritis reumatoidea puede producir como primer patrón el de una UIP pero también produce el mini. La esclerodermia y las demás el patrón más común es el de la enfermedad intestinales y fíjense ustedes que además hay compromisos no para enquimatoso. Puede haber hipertensión, puede haber nódulos, puede haber compromisos clorales. El lupus evitematoso sistémico no sé si comprometo a los reumatólogos cuando digo que aprendí de los reumatólogos que cuando hay compromiso parenquimatoso pulmonar por un lupus hay que dudar de que sea lupus porque el compromiso más frecuentemente no es parenquimatoso sino pleural y vascular. Teniendo en cuenta estas situaciones no nos olvidemos que estas enfermedades se encuentran sin lupus por eso se necesitan equipos multidisciplinarios en donde nos despojemos de las charleteras para poder pensar en la enfermedad y poder pensar en nuestro paciente y le darle beneficio. Y si usted está en su consultorio y se le presenta un paciente que tiene una enfermedad intestinal y usted le encuentra sin una enfermedad reumática eche mano del panel más común para estas enfermedades que es este que tenemos acá a la derecha. Finalmente en el caso de la esclerodermia muchos pacientes con esclerodermia pueden estar asintomáticos inclusive cuando se manifiesta la sintomatología puede ser la primera manifestación de la enfermedad y los métodos diagnósticos lejos siguen siendo la tomografía como método inicial pero además estos pacientes las pruebas de función pulmonar los gases arteriales y hay que ocultar los pacientes ojalá en un consultorio silencioso. ¿Qué otro método podemos utilizar? La ecografía parenquimatosa ha cobrado mucha utilidad en los últimos años principalmente de las líneas B sin embargo la ecografía es muy operador dependiente y no supera a la tomografía pero es una buena herramienta y un buen operador. Si nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene una esclerodermia y hace la tomografía y haya ausencia de lesiones que haga sospechar la enfermedad a este paciente hay que hacer un seguimiento con pruebas de función pulmonar y si estas se deterioran hágale nuevamente tomografía. Si ya tiene un patrón presente en la tomografía pues complete con una prueba de función pulmonar evalúe la gravedad teniendo en cuenta la presencia de estos signos que está acá y el scorder Wattman para usted poder decir es un paciente de alto riesgo lo trato es un paciente de bien o bajo lo voy a estar observando. En el caso de la polinocitis siempre el equipo multidisciplinario es importante evalúe a su paciente evalúe la serología mire la tomografía como método. Y finalmente vamos a terminar diciendo que la antiterromatoidea usted una vez vea que su paciente tiene afección del interticio con un equipo multidisciplinario trate de mirar qué patrón tiene. También aprendí de los radiólogos que no se necesita saber la historia clínica de un paciente para poder decir el patrón respiratorio. Yo no necesito una historia clínica para decir que esto es retículo que esto es un módulo que esto es un panal que es a veces uno de los problemas graves que tenemos. Una vez usted mira el patrón y tiene esto o tiene NINE o tiene neumonía organizada o tiene neumonía linfocítica perdón usted pensará en una titeromatoidea con afección parenquimatosa pero si usted tiene patrón de atenuación nóbulo probablemente también sea una afección de la titeromatoidea pero no una enfermedad intersticial. Si definitivamente no tiene estas lesiones tendría que pensar en un patrón alternativo y ver otros métodos diagnósticos para ver a qué patología se puede usted estar refiriendo. Finalmente y ahora sí finalmente ya me estoy pasando unos mil minutos hay tres signos muy importantes cuando uno está ante la presencia de una patología intersticial desconocida o una afección reumática desconocida que nos harían pensar que mi paciente tiene una afección de una enfermedad autoinmune sistémica y estos tres signos son primero el panal exuberante como este que estamos viendo acá segundo el signo de la línea recta en donde se diferencia el pulmón sano del pulmón enfermo y tercero vamos a ver el signo del compromiso del lóbulo anterior superior y finalmente todas estas enfermedades pueden progresar y la edad los títulos de los anticuerpos el tiempo de evolución de la enfermedad la extensión en la tomografía y la severidad clínica son los predictores más frecuentes de progresión de enfermedad muchísimas gracias por la atención gracias gracias Gracias.